La Primera Epístola del Apóstol Pablo a Pinoteo Esta carta, junto con Segunda Timoteo y Tito, pertenecen a un grupo de cartas que en el siglo XVIII se les llamó Epístolas Pastorales, Epístolas Pastorales. Y la razón por la cual estas cartas fueron bautizadas con ese título es porque ellas contienen una serie de consejos que son eminentemente pastorales. Sin embargo, hay algunas personas que han objetado esta designación porque dicen que es inadecuada. En primer lugar, porque Tito y Timoteo, aunque desempeñaron ciertas labores que fueron eminentemente pastorales, ellos no eran pastores en el mejor sentido del término. Ellos eran delegados apostólicos. Es decir, ellos poseían una autoridad que era un poquito mayor que la de un pastor común. Cuando Pablo enviaba a Tito o a Timoteo a cierto lugar para desempeñar cierta función, ellos en ese momento estaban obrando con la autoridad del apóstol Pablo. Eran delegados apostólicos. Y por eso algunos opinan que esas cartas no deberían llamarse Epístolas Pastorales. Y en segundo lugar, algunos también objetan esta designación porque dicen que algunos pueden pensar erróneamente que el contenido de esta carta está designado para pastores, pero no para hermanos comunes de la iglesia. Y hermano, la razón por la cual nosotros vamos a iniciar en esta noche el estudio de esta carta que pertenece a las llamadas Epístolas Pastorales, es porque entendemos que ellas son de un tremendo beneficio para la iglesia. Nosotros entendemos que estas cartas son útiles para todos los hermanos de la congregación, no solamente para los pastores o los líderes que componen la iglesia. ¿Y por qué nosotros creemos que estas cartas, y específicamente la primera Epístola de Pablo a Timoteo, puede ser útil para toda la iglesia y no solamente para los líderes? Bueno, en primer lugar, porque esta carta está dentro de la Escritura. ¿Y qué dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, con respecto a toda la Escritura? Que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta carta se encuentra dentro de esa toda Escritura que es inspirada por Dios y es útil. Esta es una de las ventajas que yo le veo a la predicación expositiva, cuando se toma un libro de la Biblia y se predica versículo por versículo, porque eso hace que toda la iglesia sea expuesta a todo el consejo de Dios y no sólo a una parte de éste. No solamente al texto favorito del predicador o al texto favorito del pastor, sino que el pastor está obligado al predicar expositivamente a tratar todos los versículos que están allí. En segundo lugar, estas cartas también arrojan mucha luz con respecto a la administración de la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, está el versículo clave de 1 Timoteo. Y allí nos dice el apóstol Pablo, o le dice específicamente a su joven discípulo, Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, aquí está el propósito, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay ciertas interrogantes que pueden surgir en nuestra mente con respecto a la administración de la iglesia. Por ejemplo, a la hora de que la iglesia tenga que elegir nuevos pastores, ¿Cuáles son las cualidades que la iglesia debe tomar en cuenta al elegir a un pastor? ¿O cuáles son las cualidades que la iglesia debe tomar en cuenta al elegir nuevos diáconos? ¿O cuál debe ser la participación de las hermanas dentro de la obra ministerial de la iglesia? ¿O cómo puede la iglesia involucrarse en ayudar a los hermanos necesitados? Ninguna otra carta del Nuevo Testamento responde esas preguntas, como lo hacen las epístolas pastorales a las cuales pertenece I Timoteo. Por eso es importante que toda la iglesia la estudie. En tercer lugar, hermanos, estas cartas nos ayudan a visualizar la importancia o el valor de la ortodoxia dentro de la vida piadosa de los miembros de la iglesia. ¿Cuál es el clamor general de muchas iglesias en el día de hoy? Vamos a olvidar lo que nos separa. Vamos a echar a un lado todas las doctrinas que nos dividen y vamos a unirnos en una superiglesia, en una sola religión. Pero hermanos, ese no es el espíritu del Nuevo Testamento. Nosotros encontramos en las epístolas pastorales un énfasis constante en la buena predicación, en la predicación de las doctrinas correctas de la Palabra de Dios. Y no sólo como un estímulo a nuestro intelecto. No es que vamos a hablar de buenas doctrinas porque eso alimenta nuestro intelecto y estimula nuestro pensar. La buena predicación es importante porque es necesaria para la vida piadosa. Sin ortodoxia no puede haber piedad, porque la piedad se basa en la verdad. Y es importante, por ende, que la iglesia comprenda que ese clamor de echar a un lado todas las doctrinas que nos separan es un clamor incorrecto porque tendríamos que echar a un lado doctrinas que son escriturales, que están en la Palabra de Dios y que nosotros no podemos negociar en pro de la unidad. Por eso es importante estudiar estas cartas. En cuarto lugar, estas cartas presentan ante nosotros un llamado a la piedad y a la consagración. Es necesario que los hermanos de la iglesia evalúen seriamente si ellos están todo lo dedicado a la obra del Señor que debieran estar. Inclusive, que algunos hermanos de la iglesia evalúen con objetividad si Dios los está llamando a la obra ministerial. Que algunos hermanos de la iglesia evalúen con objetividad si acaso Dios los está llamando a la obra ministerial. Nosotros tenemos la convicción de que los futuros pastores de nuestra iglesia están sentados aquí, quizás en esta misma noche, oyendo esta predica. Y esos hermanos que son los futuros pastores de la iglesia deben evaluar con objetividad a la luz de lo que veremos en estos estudios si acaso Dios los está llamando. Hermanos, esta iglesia necesita con urgencia que esos hombres surjan en nuestra iglesia. De otro modo, no podríamos de ninguna manera hacer la obra ministerial de la forma en que Dios nos los está demandando. Los cinco pastores de esta iglesia no pueden seguir desarrollando la obra ministerial en una forma adecuada a menos que en esta iglesia surjan nuevos líderes. Y yo creo que esta carta va a poner a muchos entre el espalda y la pared en ese sentido. Y en quinto lugar, este estudio es importante. ¿Saben por qué? Porque esta carta servirán de marco de referencia para que los líderes actuales de nuestra iglesia se evalúen. Evalúen sus ministerios. Y cuando yo hablo de líderes actuales de la iglesia yo no me estoy refiriendo únicamente a los cinco pastores de la iglesia. Me estoy refiriendo a los diáconos. Me estoy refiriendo a los profesores de escuela dominical. Me estoy refiriendo a los monitores de la sociedad de jóvenes. Me estoy refiriendo a todo hermano que en una forma u otra esté desarrollando algún tipo de ministerio dentro de la iglesia. A los hermanos que cantan en el orfeón. A los hermanos que cantan en eternidad. Cualquier tipo de ministerio es necesario que los hermanos líderes de la iglesia se evalúen a la luz de esta carta. Vamos a Lucas un momento. Capítulo 6, versículo 40. Un texto que Gamal mencionó esta mañana pero que es pertinente en el contexto de lo que estamos diciendo. Lucas capítulo 6, versículo 40. Dice el Señor aquí El discípulo no es superior a su maestro. Todo hermano que ministra en la iglesia debe saberse ese texto de memoria. El discípulo no es superior a su maestro más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En otras palabras, una iglesia nunca va a ser más espiritual ni más madura que los líderes que la componen. Y por eso es importante que los líderes de la iglesia constantemente estén evaluando sus vidas. Constantemente. Y si sienten que ellos no llenan la medida que se encuentran en estas cartas deben abandonar el ministerio o arreglar sus vidas. El discípulo no es superior a su maestro. Y cuando los hermanos de la iglesia comienzan a crecer, comienzan a madurar y alcanzan lo máximo que ellos pueden alcanzar, van a ser iguales a sus líderes. Van a ser iguales a sus líderes. ¿Qué peso más tremendo pone ese principio en la vida de tu hermano que esté ministrando en esta congregación? Por eso estas cartas son importantes. Porque ayudan a los hermanos de la iglesia que están en el liderato a evaluarse a la luz de lo que enseñan estas epístolas. Es por estas razones, hermanos, que nosotros creemos que el estudio de la primera carta de Pablo a Timoteo, versículo por versículo, texto por texto, es pertinente para nuestra iglesia, sobre todo en este momento preciso de su historia como congregación. En este momento preciso de su historia como congregación. Pero antes de pasar a estudiar el contenido de una carta, es necesario conocer ciertos detalles que nos ayudarán en la comprensión de dicha carta, tales como su trasfondo histórico, quién fue su autor, quién es su destinatario, y es precisamente eso lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2, que es el texto que vamos a estudiar esta noche. El mensaje de hoy se titula Cierto discípulo llamado Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Antes que nada, hermano, vamos a hurgar en algunos detalles que tienen que ver con el trasfondo histórico de la Escritura de esta Carta. En primer lugar, el trasfondo histórico de la Escritura de esta Carta. Yo no sé cuánto de ustedes les ha sucedido que leyendo el Libro de los Hechos, usted siente cuando llega a la conclusión como de que el Libro no concluye. Usted está leyendo el Libro de los Hechos, va siguiendo la historia de la vida del apóstol Pablo, sobre todo a partir del capítulo 9, y de repente llega el capítulo 28 y dejamos a Pablo preso en Roma. Y a algunos le hubiera gustado saber qué pasó con el apóstol Pablo después de ese primer encarcelamiento en Roma. ¿Qué sucedió con Pablo en ese momento? Sin embargo, Lucas no nos dice nada. Ahora bien, nosotros podemos reconstruir la historia posterior hasta cierto punto usando las epístolas que Pablo escribió durante y después de ese primer encarcelamiento. Digo que podemos reconstruir la historia hasta cierto punto porque definitivamente hay ciertos detalles que se nos van a escapar, pero en sentido general podemos decir que lo que sucedió fue más o menos lo siguiente. Pablo llega a Roma en el año 61, preso. Recuerden que el apóstol Pablo había orado al Señor que le concediera un viaje próspero a ir a Roma y Dios en una forma soberana le respondió esta oración a Pablo, lo mandó preso a Roma. No era exactamente la forma en que Pablo había deseado ir, pero Dios muchas veces responde nuestras oraciones en la forma que nosotros menos nos esperamos. Ahora, de todas formas, fue bueno que lo mandara preso porque Pablo tenía muchos enemigos y así Dios le puso gratis muchos soldados a custodiarlo. Así que Dios es sabio. Pero Pablo llega a Roma en el año 61 después de Cristo y en el año 63 es excarcelado. O sea, no encontraron nada por qué mantenerlo preso allí y Pablo es excarcelado. O sea, inmediatamente Pablo es excarcelado en el año 63. Noten un año antes del incendio famoso aquel, cuando aparentemente Nerón le pegó fuego a Roma y culpó a los cristianos y los cristianos fueron perseguidos. Un año antes de ese suceso, Pablo sale de Roma y se dirige hacia el Asia Menor, pero al pasar por Creta, la isla de Creta, deja a Tito allí. ¿Para qué? Para que Tito se encargue de terminar, de organizar las iglesias que habían sido fundadas previamente en Creta. De Creta, el apóstol se dirige al Asia Menor, específicamente a la ciudad de Éfeso, donde Timoteo se encuentra con él. Al llegar a Éfeso, Pablo se da cuenta que hay muchos problemas en las iglesias de esa ciudad debido a que los falsos maestros estaban tratando de introducir herejías dentro de la congregación. En ese sentido, podemos decir que las profecías que Pablo dio antes con respecto a esa iglesia se estaban cumpliendo. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. El apóstol Pablo había profetizado que los falsos maestros iban a tratar de minar la iglesia de Éfeso. En Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso antes de partir, y les dice en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo había profetizado a los hermanos acianos de la iglesia de Éfeso. Yo sé que después de mi partida, los falsos maestros tratarán de minar esta congregación. Y cuando Pablo llegó a Éfeso después de su escarcelamiento en el año 63, se encontró con que esta profecía se estaba cumpliendo en la iglesia. Por esa razón, Pablo decide dejar a Timoteo en Éfeso para que tratara de corregir esta situación. Vayamos a 1 Timoteo, otra vez, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo le rogó a Timoteo que se quedara en Éfeso, que no siguiera con él. De manera que Timoteo trataba de corregir esa situación. Dice, como te rogué, 1, 3, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pablo quería irse de Éfeso para Macedonia, pero le pide a Timoteo que se quede en Éfeso para corregir esta situación. De Éfeso se va solo a Macedonia. Él esperaba regresar pronto a Éfeso, pero él no estaba seguro de que pudiera realizar, de cumplir ese propósito. Por eso le dijo en el texto que leímos anteriormente, yo tengo esperanza de ir pronto a verte, pero como yo no estoy seguro de que ese propósito se pueda cumplir, por eso te mando esta carta. O sea, que en el año 63 después de Cristo, estando solo en Macedonia, posiblemente en la ciudad de Filipos, el apóstol Pablo envió dos cartas muy similares, primera a Timoteo y Tito. Primera a Timoteo y Tito. ¿Y con qué propósito envió Pablo esta carta específicamente primera a Timoteo? Como le decía, los falsos maestros estaban tratando de minar esta iglesia, y por otra parte tenemos al pobre Timoteo tratando de corregir esta situación. ¿Y quién era Timoteo? Como veremos más adelante, un individuo sumamente joven, enfermizo y tímido, que necesitaba con urgencia una carta que le sirviera de estímulo para la difícil labor que Pablo le había encomendado. Por tanto, ¿cuál es el propósito primordial de primera a Timoteo? El doctor Hendrickson nos dice básicamente que tres. Primero, fortalecer el espíritu de Timoteo. Timoteo necesitaba ser alentado. En segundo lugar, impartir orientación en el crítico conflicto que se estaba desarrollando en la iglesia con respecto a los herejes. Y en tercer lugar, dar órdenes para la conducta apropiada en el culto público. Guarden en sus mentes esos tres propósitos, porque los estaremos viendo durante toda la epístola. Primero, fortalecer el espíritu de Timoteo, enfrentar la situación crítica de la herejía, y en tercer lugar, impartir órdenes apropiadas para la conducta en el culto público. Bien, hermano, habiendo visto ese trasfondo histórico general rápido de primera a Timoteo, pasemos a ver quién es su autor. ¿Quién es su autor? Como toda carta de aquella época, hoy nosotros decimos, estimado fulano de tal, espero que te sientas bien, etc. Y al final tú firma, con sincero amor, fulano de tal. En las cartas de la época de Pablo no era así. Se comenzaba con el remitente, luego el destinatario, y finalmente venía un deseo del remitente al destinatario, antes del cuerpo de la carta. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 1? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Quién es el remitente de esta carta? El apóstol Pablo. Pero aquí hay algo que nos llama tremendamente la atención. Tremendamente. Es extraño que en una carta tan personal como esta, escrita por un individuo que no era amigo de títulos ni de pompas, a uno que era su más íntimo colaborador y amigo, Pablo comienza con un título tan formal y tan oficial. Aquí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Eso casi casi es como que yo me vaya fuera un tiempo, le escriba una carta a mi esposa donde diga, el pastor de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, su gel Michelén Estefan, a la señora, gloria de... Bueno, ella va a decir que es lo raro. Una carta tan personal a alguien que está tan cerca del corazón de uno, uno no esperaría un comienzo tan formal. De hecho, comparen, por ejemplo, cómo comienza la carta a Filemón, que era un amigo de Pablo, y se van a dar cuenta que Pablo no usó en su carta a Filemón estas formalidades. Y Timoteo estaba más cerca de Pablo que Filemón. Dice aquí, Pablo, Filemón 1, Pablo prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Eso como que suena más íntimo, más cariñoso, menos formal. Nosotros creemos que si toda la Escritura es inspirada por Dios, eso significa que cada letra, cada frase, cada oración de este libro está allí, porque Dios quiso que estuviera allí. Así que yo no creo que fue una coincidencia, ni algo casual, que el apóstol Pablo comenzara esta carta en un tono tan formal. Hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo aquí un documento que lleva todo el peso y el carácter oficial de su apóstolado. Nosotros vamos a notar en todo momento un tono cariñoso al referirse a su amado hijo Timoteo, pero debido al propósito de esta epístola, esta tenía que ser escrita en este tono autoritativo. La palabra apóstol significa literalmente uno que es enviado. Un enviado. Y en el Nuevo Testamento se usa para designar a ese grupo de doce, incluyendo al apóstol Pablo, los cuales tendrían la autoridad de aquel que lo envió, en este caso, el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, alguien que ha sido enviado y comisionado por Cristo, y alguien que consecuentemente posee una autoridad delegada por él. Las palabras de Pablo escritas en este documento son las palabras de Cristo. Por tanto, cuando Timoteo leyera aquí que las mujeres no debían predicar en la congregación y que no debían ser pastoras, o cuando leyera aquí que el pastor debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, etc., Timoteo entendería que esa no era una idea que había surgido en la mente y el corazón de Pablo, sino que esa era la voluntad expresa del Señor Jesucristo. Él era un apóstol de Jesucristo. Y no sólo eso, Pablo no se había autoimpuesto en ese ministerio apostólico. No fue que un buen día Pablo dijo, caramba, cualquiera, como que sería interesante ser apóstol, cualquiera se mete a eso. Como alguna gente piensa, te metiste a pastor. No, nadie se mete a pastor. Nadie se mete a ser apóstol. Dice Pablo aquí, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Este es un principio que debe ser tomado en cuenta. Nadie, absolutamente nadie, debe estar en el ministerio, a menos que posea la seguridad de que Dios lo quiere allí. Por eso Spurgeon decía, si Dios te ha abierto la boca para predicar, el diablo no podrá cerrártela. Pero si fue el diablo que te la abrió, ojalá que Dios te la cierre. Nadie debe estar en el ministerio a menos que posea la convicción de que Dios lo ha llamado al ministerio. Es Dios quien envía hombres para esa labor. Y las iglesias deben tener cuidado, y cuando ustedes tengan que elegir nuevos líderes, deben tener cuidado de no permitir que una persona a quien Dios no haya amado ocupe esta posición. Dice en Mateo capítulo 9 versículo 38 que en una ocasión el Señor Jesucristo estaba viendo el pueblo disperso como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué dijo el Señor? Rogad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque es Dios quien envía obreros a su mies. En Hechos capítulo 20 versículo 28 el texto que leímos Pablo dice a los ancianos de Éfeso mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. El Espíritu Santo os ha colocado en esta posición. En Efesios 4 11 dice Pablo que el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros constituyó pastores maestros. Y en 2 Timoteo 2 4 dice Pablo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es Cristo quien nos ha enrolado en este asunto. Por eso cuando un individuo se autopone como pastor en una iglesia ese individuo será un vehículo de maldición para muchos. Cuando Dios vio en la época de Jeremías a muchos líderes que se habían autoimpuesto en el ministerio ¿qué le dijo Dios a esos líderes a través del profeta Jeremías? He aquí dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y oigan esto yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo. Dice Dios yo no envié a esos hombres yo no les mandé que predicaran y como yo no los envié ni les mandé ningún provecho hicieron a este pueblo. Ahora no me malentiendan ese llamamiento viene de Dios al ministerio pero la iglesia tiene que confirmar ese llamamiento. Nosotros no creemos por la escritura que nadie puede mandar a una iglesia a un pastor que la iglesia no desee. La iglesia tiene que confirmar el llamamiento de ese hombre y ese principio lo hemos claramente expresado en la escritura no tenemos tiempo para desarrollarlo en la noche de hoy ni nos interesa para este momento porque lo veremos más adelante. Pero noten por ejemplo en Hechos capítulo 6 cuando había un problema de las esposas de las viudas de los griegos que eran desatendidas que dijo Pedro o los apóstoles a los hermanos que estaban reunidos allí escojan de entre ustedes varones piadosos llenos de sabiduría y de fe para que ellos desempeñen ese ministerio escojan lo de entre ustedes y en Hechos capítulo 13 cuando Dios llamó a Pablo al ministerio Dios Dios no le dijo a Pablo Pablo yo te envío al ministerio ¿qué dijo Dios? dice la Biblia que en Antioquía estaban reunidos los hermanos y que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado cuando un hombre es llamado por Dios al ministerio y Dios les da los dones necesarios para desempeñar la labor ministerial la iglesia tiene que darse cuenta de ello no puede ser que de repente un individuo que no hace nada en la iglesia que nunca predica que no sabe mucha Biblia y casi nunca viene a los cultos de repente que Dios me llamó imposible los hermanos de la iglesia se dan cuenta que ese individuo tiene cualidades ministeriales y ¿qué es lo que hace la iglesia? confirma el llamamiento de Dios por eso dice Charles Bridges en su libro El Ministerio o el Ministro Cristiano hablando de ese llamamiento que le hace la iglesia a los pastores es una comisión recibida de y reconocida por una iglesia no ciertamente cualificando al ministro sino más bien acreditando a aquel a quien Dios interna y apropiadamente ha cualificado hermanos algunos miembros de nuestra iglesia se graduaron del colegio pastoral Spurgeon en abril de este año ustedes estuvieron aquí el hecho de que ese grupo de hermanos se haya graduado en el colegio pastoral Spurgeon eso no los hace pastores ellos estuvieron un entrenamiento formal muy bueno ellos están ahora con un todo un cúmulo de conocimientos en sus cabezas pero hasta que esta iglesia no confirme que esos hermanos están listos para el ministerio y los líderes actuales de la iglesia no confirmen esa confirmación esos hermanos no pueden ser pastores de la iglesia ningún seminario hace pastores ningún colegio pastoral puede hacer eso solo Dios puede llamar al ministerio cuando la iglesia confirma ese llamamiento cuando la iglesia confirma ese llamamiento por eso Pablo dice aquí Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza y no quisiera pasar por alto algo incidental que vemos en este texto y es que Pablo compara a Dios el Padre igual que Jesucristo en autoridad Pablo dice aquí este llamamiento me vino del cielo y fue firmado por Dios el Padre y por Dios el Hijo fue un solo mandato emitido por ambos porque nuestro Señor Jesucristo es Dios Dios el Padre quien planeó nuestra salvación por eso dice aquí Dios nuestro salvador y Dios el Hijo en quien están amparadas todas nuestras esperanzas comisionaron a Pablo para el ministerio apostólico ni Timoteo ni la iglesia de Éfeso y entre paréntesis ni nosotros tampoco podemos leer esta carta como un documento interesante escrito por un individuo de mucha experiencia no estamos leyendo un documento que en todo el sentido de la palabra es la voluntad expresa de Dios la voluntad expresa de Dios y quien es el destinatario de esta carta versículo 2 y hemos visto el trasfondo histórico de la carta el autor de la carta veamos ahora el destinatario de la carta a Timoteo verdadero hijo en la fe gracia misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor quien es el destinatario de esta carta Timoteo y quien es Timoteo el nombre de Timoteo aparece por primera vez en Hechos capítulo 16 Hechos capítulo 16 versículos 1 al 3 aquí se menciona como el apóstol Pablo llega a la ciudad de Derbe y Listra y allí se encuentra con cierto discípulo llamado Timoteo texto que he tomado prestado para poner el título a este mensaje dice versículos 1 al 3 después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio quiso Pablo que este fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego el apóstol Pablo había estado en Derbe y Listra unos 5 años 4 o 5 años antes y aparentemente fue en esa ocasión cuando Timoteo conoció el Evangelio y se convirtió al Señor por eso se explica que Pablo constantemente le llama a mi hijo en la fe porque Pablo fue su padre espiritual en 2 Timoteo 1.5 si quieren no lo busquen vemos que la madre de Timoteo que era judía y que no sabemos por qué razón se casó con un griego pagano que ninguna hermana ahora coja su excusa porque ella era inconversa cuando se casó con ese griego pero no sabemos exactamente por qué cometió ese error esta mujer Eunice y su abuela Loida se convirtieron y indudablemente Dios usó estas mujeres para instruir a Timoteo en las Sagradas Escrituras desde que este era un bebé dice 2 Timoteo 3.15 Pablo a Timoteo desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras y la palabra griega que usa Pablo que Reina Valera tradujo niñez es infancia desde tu infancia hay hermanas que preguntan desde qué edad debo yo comenzar a educar a mi hijo en la palabra de Dios desde que está en el vientre tuyo por eso Napoleón decía que una mujer debe prepararse para criar a su hijo 20 años antes de que nazca 20 años antes de que nazca desde que tu bebé está en tu vientre comienza a prepararte tú en la Escritura porque oye me bien madre es verdad que el padre tiene la responsabilidad de ser la cabeza espiritual del hogar pero ese niño va a pasar más tiempo contigo y es tu responsabilidad hacer como uní se hizo con Timoteo desde la infancia educarlo en las sagradas Escrituras como dice ese texto aquí cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra cinco años después ya todos los hermanos daban buen testimonio de Timoteo así que Pablo quiso que este discípulo se le uniera en la labor misionera que ellos estaban realizando a partir de ese momento comenzaría una relación muy especial de profunda amistad entre el apóstol Pablo y Timoteo de modo que podemos decir con certeza que Pablo no tuvo ningún amigo ni compañero de milicia más cercano que este discípulo que encontramos aquí lo aleccionador de todo esto es que si estudiamos las características de Timoteo en el momento en que Pablo se fijó en él uno se preguntaría ¿y qué fue? lo que Pablo le encontró a este joven que quiso que él se fuera con él en la labor ministerial ¿acaso era Timoteo ese tipo de persona que desde que uno lo ve uno dice que tiene madera de líderes? ¿o poseía Timoteo una personalidad fuerte y agresiva de modo que pudiera ir a la par con la personalidad del apóstol Pablo? ¿o es que acaso Timoteo era un individuo de experiencia que podía ser de ayuda a Pablo en un momento que surgiera algún tipo de conflicto? cuando nosotros estudiamos a este discípulo nos damos cuenta que era todo lo contrario Timoteo era el individuo que quizás ninguno de nosotros hubiera elegido para acompañarlo en tareas tan peligrosas como las que Pablo quiso que él acompañara en primer lugar Timoteo era demasiado joven demasiado joven cuando Pablo escribió primero a Timoteo le dice en el capítulo 4 versículo 12 ninguno tenga en poco tu juventud eso no significa para que nadie vaya mal a entender que Timoteo era un adolescente cuando Pablo escribió la primera carta pero eso quiere decir que su edad oscilaba entre 30 y 40 años porque en la época de Pablo un hombre de 40 años era joven que bueno era joven un individuo de 40 años si tomamos en consideración que primera Timoteo fue escrita unos 12 o 13 años después de Hechos 16 entenderemos que cuando Pablo se fijó en Timoteo tenía entre 20 y 30 años de edad posiblemente como 25 era un joven tierno de 25 añitos de edad y recuerden que Pablo a este momento tenía unos 50 años o sea que Pablo el increíble apóstol Pablo de 50 años de edad quería que este joven de 25 fuera su íntimo amigo su mano derecha yo quiero que los hermanos jóvenes varones de 25 años de esta iglesia se pregunte si Pablo viniera aquí en cual de ustedes se fijaría para que fuera su mano derecha a su compañero de milicia porque Timoteo tenía 25 años de edad lo más seguro era un individuo decidido agresivo y de una personalidad fuerte no no Timoteo era un individuo callado tímido de carácter débil eso es lo que nos enseña la palabra de Dios constantemente el apóstol Pablo tiene que estar animando a Timoteo vayamos un momento a 2 Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 al 8 dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado espíritu de cobardía y la palabra griega puede traducirte espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo Timoteo no te avergüences capítulo 2 versículo 1 tú pues hijo Timoteo esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús capítulo 3 versículo 14 pero persiste tú en lo que has aprendido primera Corintios capítulo 16 versículo 10 más páginas atrás primera Corintios capítulo 16 versículo 10 Pablo envió a Timoteo nada más y nada menos que a la iglesia de Corintios la peor iglesia que el apóstol Pablo había fundado la más problemática pero era este tipo de cosas a las que Pablo enviaba a Timoteo al pobre Timoteo y cuando Pablo envía a Timoteo le dice a los hermanos de Corintios y si llega a Timoteo mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra del Señor así como yo por tanto que nadie le tenga en poco no lo menosprecien Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud Timoteo necesitaba ánimo esfuerzo aliento porque era un individuo de carácter tímido y por si todo esto fuera poco era enfermizo enfermizo un individuo que era atacado por frecuentes enfermedades en primera Timoteo 5.23 Pablo tiene que decirle Timoteo ya no tomes tanta agua sino que toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades ustedes saben que en esta época el agua estaba bueno para que ustedes se den una idea más peor que el agua de aquí una agua malísima llena de infecciones y de cosas de virus entonces Timoteo era un individuo muy enfermizo y por no serle tropiezo a nadie Timoteo no quería beber vino y Pablo dice Timoteo es que tú tienes que beber vino porque esa agua te va a hacer daño ser un individuo enfermizo por causa de sus frecuentes enfermedades increíble joven tímido y enfermizo y uno se pregunta otra vez y que fue lo que Pablo vio en este individuo que fue lo que Pablo vio en él que quiso que fuera su compañero de milicia hermanos Pablo vio en él sus características espirituales sus características espirituales Timoteo tenía tres buenas razones para negarse a militar junto con Pablo era joven tímido y enfermizo pero este joven tímido y enfermizo poseía tremendas cualidades espirituales que son precisamente las que Dios toma en cuenta a la hora de usar a un hombre hermanos Dios no mira como mira el hombre ustedes recuerdan cuando Samuel fue enviado a ungir a uno de los hijos de David dice la escritura que Samuel llegó a la casa de Elí y le dijo Elí Dios me ha enviado a ungir a uno de tus hijos para que sea el rey de Israel llámalos a todos cuando vino el primero un individuo alto fuerte buen hermoso rubio dice Samuel delante de Jehová estás ungido y que le dijo Dios no mires ni unjas a este hombre porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre porque el hombre mira el exterior pero Dios mira el corazón y hermanos nosotros tenemos que aprender a mirar como mira Dios a la hora de elegir a un líder no podemos elegir al individuo de personalidad arrolladora a la persona fuerte buen hermoso un buen orador al individuo que tiene excelentes cualidades humanas sino que tenemos que elegirlo en base a sus cualidades espirituales en base a sus cualidades espirituales si no ese individuo no sirve no importa que sea inteligente no importa que sea profesional no importa que tenga una buena oratoria no importa que tenga apariencia física ese individuo no sirve a menos que no posea las cualidades espirituales necesarias para desempeñar la obra de Dios eso fue lo que Pablo vio en Timoteo yo no quiero meterme en ese tema pero cuando nosotros estudiemos con los jóvenes la teología de la soltería vamos a hablar mucho de eso cuántos criterios equivocados usamos nosotros a la hora de elegir a un compañero o a una compañera cuántos criterios equivocados y después te pasan la vida entera lamentándose la vida entera lamentándose dice la Biblia aquí que cuando Pablo encontró a Timoteo por primera vez en Derbe o en Listra los hermanos daban buen testimonio de él y como le llama Pablo a Timoteo en su primera carta en el versículo 2 le llama verdadero hijo en la fe a Timoteo verdadero hijo en la fe y viniendo esto de la boca de Pablo eso es un verdadero halago en otro lugar Pablo le llama a Timoteo mi hijo amado y fiel en el Señor que piropo mi hijo amado y fiel en el Señor y porque Pablo le llama aquí a Timoteo que él era su verdadero hijo y esa palabra verdadero significa mi hijo legítimo en la fe bueno en primer lugar porque Timoteo era un verdadero creyente y como tal Pablo era su padre espiritual Timoteo había dado fruto de ser un creyente genuino en el Señor él no era como demás él no era como estos falsos maestros que como veremos el domingo próximo habían sido pastores de la iglesia de Éfeso y eran falsos maestros Pablo dice no tú eres un verdadero hijo en la fe tú eres un hijo legítimo tú tienes cualidades y frutos que me dan entender a mí que tu conversión fue real fue genuina pero no solamente eso Pablo le llama a Timoteo su verdadero hijo en la fe porque Timoteo era un hombre fiel ustedes han oído en la calle cuando dice oye ese individuo es hijo de su papá ¿te han oído eso? de tal palo tal astilla bueno Timoteo era una buena astilla de ese palo eso es lo que estamos queriendo decir por eso Pablo dice tú eres mi verdadero hijo en la fe porque tú tienes las características que han marcado mi ministerio apostólico vayan conmigo un momento a Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 versículo 19 al 22 en este texto Pablo incluye una declaración sorprendente acerca de Timoteo sorprendente ¿qué dice Pablo de Timoteo aquí? espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado y oigan esto pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio que dice que dice el apóstol Pablo acerca de Timoteo a ninguno yo tengo como él él es joven él es tímido él es enfermizo pero yo no tengo a ninguno dentro de mis compañeros de milicia que sea como él porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús y esa era la cualidad que hacía a Timoteo un poderoso instrumento en las manos de Dios y suplía todas sus deficiencias humanas todas sus deficiencias humanas de personalidad de carácter y aún hasta físicas hermanos aquí está la razón principal por la cual muchos de nosotros los creyentes no somos usados por el Señor como podríamos ser usados estamos demasiado preocupados por nuestros propios asuntos ¿sabes una cosa? tú estás enmarcado en ese texto cuando ahí dice todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús toda la iglesia está enmarcada en ese texto porque solamente hay dos grupos los que buscan lo suyo propio y los que buscan lo de Cristo Jesús la pregunta mía es ¿en cuál de los dos grupos estás tú? en los que están demasiado preocupados por sus propios asuntos o en aquellos que han hecho del reino de Dios la principal prioridad en su vida Timoteo era joven tímido y con una contextura física débil pero poseía una cualidad o una ambición que permitía que Dios lo usara a plena capacidad los asuntos los asuntos del reino de Dios eran más importantes que sus propios asuntos los asuntos del reino de Dios eran más importantes que sus propios asuntos y oigan una cosa hermanos Dios espera que esta cualidad esté presente no sólo en los pastores sino en toda persona que se llame cristiana ¿qué dice Mateo 6.33? buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y Dios no le dijo eso o Cristo no le dijo eso a los pastores se lo dijo a todos los discípulos a todos los discípulos yo no pienso que para que un hermano sea fiel debe ser pastor de la iglesia hay hermanos que tienen esa mala concepción de que si un hermano es fiel debe ser pastor y si es ultra super fiel debería irse a la África del Norte a predicar el Evangelio pero hermanos este concepto no es bíblico Dios necesita ingenieros que sean fieles Dios necesita abogados que sean fieles sobre todo abogados Dios necesita médicos que sean fieles Dios necesita hombres en todas las esferas de la vida que sean fieles pero déjame decirle algo todo hermano fiel sobre todo varón alguna vez en su vida se ha preguntado con seriedad si acaso Dios no lo ha llamado al ministerio y la única razón por la cual un hermano varón no debe estar en el ministerio es porque sabe con seguridad que Dios no le ha concedido ese tremendo privilegio pero si somos de esos que no pensarían nunca abandonar su profesión o su carrera universitaria o su posición económica por causa del servicio al Señor tú no eres de los fieles no hay que ser pastor para ser fiel pero un hombre fiel estaría dispuesto a dejarlo todo en el momento que Dios se lo pida por un privilegio tan grande como ese y esa era la característica que tenía Timoteo todos buscan lo suyo propio pero no lo que es de Cristo Jesús y hermanos yo no estoy hablando a los jóvenes de 18 años de nuestra iglesia a veces los hermanos hombres de la iglesia que tienen una vida ya formada piensan que ese asunto del ministerio es para los jovencitos de la iglesia y en esta iglesia tenemos el problema de que todos los factores son jóvenes y pienso que hasta eso podría ser un problema para muchos que piensan que eso es para jóvenes que todavía no han quemado etapas en su vida pero un hombre tan serio tan respetable como yo que tiene un negocio ya formado ¿cómo se va a poner a pensar en esas cosas? que buen dúo Timoteo con 25 Pablo con 50 aquí no se está excluyendo a nadie es que todo hombre fiel debe preguntarse ¿a dónde me quiere Dios en la iglesia del Señor? lo que pasa es que ser usado por el Señor tiene un precio muy alto un precio demasiado alto es el sacrificio de nuestro tiempo y no estoy hablando a pastores estoy hablando a todos los hermanos de la iglesia a unas hermanas que quieren servirle al Señor y ser usadas por Él eso implica el sacrificio de nuestros intereses el sacrificio de nuestro tiempo el sacrificio de nuestras metas el sacrificio de nuestros planes de nuestro dinero de nuestro sueño de nuestro descanso de nuestra privacidad eso implica sacrificio y por eso muchos quisieran tener el poder que los grandes hombres de Dios tuvieron pero no quiere pagar el precio que ellos pagaron cuando Pablo dice aquí a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros esa palabra es muy interesante porque es exactamente la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo en Mateo 6 cuando dice no os afanéis por vuestra vida no os afanéis porque habéis de comer o que habéis de beber o que habréis de vestir o por la situación económica del país no os afanéis por esas cosas pero dice aquí si afánate por el bienestar espiritual de los hermanos porque en esas cosas estaba afanado Timoteo hermano déjame preguntarte en qué está puesto tu afán cuál es tu afán tener un nombre una posición dinero estatus comodidad entonces hermano tú no puedes ser un instrumento en las manos de Dios tú no puedes ser un instrumento en las manos de Dios Timoteo no era de este tipo de hombres y por eso Dios sufrió en mucho sus debilidades naturales en mucho Dios era la fuente de gracia para Timoteo por eso Pablo en la salutación a Timoteo en vez de desearle que su ministerio progrese y todas esas cosas noten lo que dicen 1.2 1 Timoteo 1.2 a Timoteo verdadero hijo en la fe gracia misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor la gracia de Dios es la fuente de la cual emanan todas las bendiciones de Dios mientras que la paz es el resultado que obtiene el creyente al estar amparado o sumergido en esa fuente de gracia por eso siempre en las salutaciones Pablo dice gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo ahora bien la gracia y la paz en las salutaciones de Pablo la hemos estudiado antes pero aquí hay una palabra que quiero notar y es la palabra misericordia y la quiero hacer resaltar porque Pablo incluye la palabra misericordia solamente en la salutación a Timoteo Pablo escribió por lo menos 12 cartas del Nuevo Testamento y en todas las cartas dice gracia y paz pero solo cuando escribió primera y segunda a Timoteo incluyó la palabra misericordia y uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué? hermanos porque Timoteo necesitaba la gracia de Dios que lo capacitaba necesitaba la paz de Dios pero Timoteo por encima de todas las cosas necesitaba la misericordia de Dios la gracia de Dios nos capacita para hacer la obra de Dios pero su misericordia es la que nos sostiene en momentos de adversidad la gracia nos capacita con cualidades para ministrar pero solo es la gracia de Dios la que permite que nosotros permanezcamos fieles en el ministerio en medio de la adversidad y si había algo que Timoteo necesitaba y mucho era la misericordia de Dios ustedes se imaginan a este pobre muchacho tímido enfermizo enfrentando solo en Éfeso a estos leones que estaban tratando de devorar la iglesia de Dios indudablemente Timoteo necesitaba la misericordia divina pero hermanos que alentador y que bueno es saber que así como Dios es una fuente inagotable de gracia y de paz también es una fuente inagotable de misericordia Él capacita para el ministerio no solo dándonos los dones necesarios sino también supliendo nuestras debilidades humanas ¿cuál es el problema nuestro? ser fiel el problema nuestro es ser fiel es poner en segundo lugar nuestros intereses personales y poner en su prioridad correcta el reino de Dios y su justicia yo creo que Dios está haciendo una obra muy grande en medio nuestro por su gracia una tremenda obra de gracia en esta iglesia por su bondad pero se necesitan urgentemente hombres y mujeres hombres y mujeres que tengan esta misma disposición que vemos en este discípulo llamado Timoteo urgentemente y quiere el Señor usar estos estudios expositivos primero para que los líderes actuales de nuestra iglesia evalúen evalúen sus ministerios a la luz de esta carta y en segundo lugar para que los miembros que componen este cuerpo local de creyentes también examinen su involucración actual en la obra de Dios de Dios y en el